Tal como ya se lo adelantábamos o le presentábamos en la nocturna, esto que ocurrió específicamente en San Pablo del Monte, están pidiendo la destitución del presidente de este punto. Y ahí está mi compañero Víctor Ordóñez para darnos detalles de cómo están las cosas en esta mañana, cómo sigue la situación. Víctor, me enlazo contigo para que puedas darnos más detalles después de todos los destrozos, desmanes también que cometieron algunos pobladores vecinos de esta zona que están exigiendo la destitución del presidente de San Pablo del Monte. ¿Tienes más detalles, Víctor? Me enlazo contigo. Adelante, buenos días. Hola, ¿qué tal, Valeria? Muy buenos días. En efecto, nosotros nos hemos trasladado al municipio de San Pablo del Monte en Tlaxcala. Luego de la manifestación de anoche, los pobladores exigieron la destitución del actual alcalde, Raúl Juárez, y tomaron la carretera federal mejor conocida como la Vía Corta y también la Presidencia Municipal. Para esta mañana hay una aparente calma. Sin embargo, te lo muestro a través de las imágenes de mi compañero Edgar González. Bueno, pues las dos entradas principales de la Presidencia Municipal continúan soldadas y cerradas. Estas acciones fueron realizadas por los propios manifestantes. También te puedo añadir que, bueno, pues las entradas a algunas dependencias municipales ubicadas en este mismo punto también siguen con la soldadura que les colocaron. Hasta el momento, la única dependencia que está funcionando es la Secretaría de Seguridad Pública y ya hay presencia policíaca. Manifestantes se han retirado y, bueno, se desconoce si habrá operaciones del Palacio Municipal y sus dependencias. También, bueno, pues hasta el momento no hay algún comunicado oficial por parte del Ayuntamiento de San Pablo del Monte, por lo que nosotros seguiremos muy pendientes de la información que circule a lo largo de los siguientes minutos. Regresamos contigo al estudio. Muy buenos días. Gracias. Buenos días, Vecta. Bueno, pues ya amanecen más en calma las cosas en este punto, sin embargo, nos vamos a mantener pendientes. Ahí está el reporte desde San Pablo del Monte de mi compañero Víctor Ordóñez.